Por 40 millones de pesos, nuestro primer seco es el número 3, 8, 9, 5 de la serie 71. 38, 95 de la serie 71, el número ganador de nuestro primer seco para el negocio. Vamos por nuestro segundo seco para el negocio. Otros 40 millones de pesos están en juego. Nuestro segundo seco para el negocio. 0, 4, 8, 1 de la serie 88. 0, 4, 81 de la serie 88, el número ganador de nuestro segundo seco para el negocio. Y por 45 millones de pesos vamos con nuestro seco compra auto. Suerte para todos ustedes, nuestros apostadores de la lotería del Risaralda. Inicia el sorteo de las baloteras. Compra auto por 45 millones de pesos. 8, 0, 1, 9 de la serie 106. 80, 19 de la serie 106, el número ganador por 45 millones de pesos de ese seco compra auto. A continuación, nuestra escalera millonaria. Un premio muy especial de la lotería del Risaralda. Inicia en este momento el sorteo de las baloteras. Son 45 millones de pesos en juego. La escalera millonaria de la lotería del Risaralda para este viernes es 6, 4, 8, 0 de la serie 54. 64, 64, 80 de la serie 54 es el número ganador de nuestra escalera millonaria por 45 millones de pesos. Antes del sorteo de nuestro premio mayor, les voy a leer los números ganadores de nuestros pre-sorteos que ustedes también pueden seguir a través de nuestras redes sociales, a través de nuestra fanpage de la lotería del Risaralda en nuestro Instagram, arroba lotería del Risaralda. En las pantallas de nuestro canal Telecafé tenemos a continuación los números ganadores de nuestros secos de paseo. Vamos con nuestros 12 secos por 20 millones de pesos. 89, 75 de la serie 171, 09, 34 de la serie 13, 17, 91 de la serie 80, 31, 37 de la serie 112, 75, 92 de la serie 42, 92, 43 de la serie 123, 0, 3, 41 de la serie 159, 88, 16 de la serie 09, 92, 31 de la serie 86, 83, 48 de la serie 170, 21, 49 de la serie 62, 38, 66 de la serie 188. Y nuestros secos de lujo en pantalla de nuestro canal Telecafé están los 5 secos por 25 millones de pesos, 87, 19 de la serie 35, 50, 12 de la serie 83, 27, 89 de la serie 88, 46, 62 de la serie 112, 48, 52 de la serie 93. ¡Gracias! Se detienen las baloteras por completo. 9, 8, 3, 9, de la serie 136, repetimos, 9, 8, 3, 9, de la serie 136.